La gente trata de matarla a Jesús, ¿cómo? Matando su palabra, ahogando su palabra. Acá no me metas la Biblia, acá no me metas nada. Tu Biblia en tu religión. No, la educación tiene que ser excluida de los valores morales bíblicos. Tienes una educación laica. Tenemos que tener un estilo de vida sin ningún tipo de fe impuesta, sin ningún dogma. Y desechamos los valores de Dios, desechamos su llamado. Ya no somos pecadores, el pecado es un concepto judeo-cristiano inventado. No es pecado, es instinto. Si no le hago mal a nadie, ¿qué te importa vos lo que yo hago? Y vivimos en un mundo absolutamente ajeno a Dios e increíblemente lleno de religión. Lleno de religión. El mundo está lleno de religión. El mundo entero está. Vos te vas a China vas a encontrar religión, te vas a ir a Estados Unidos vas a encontrar religión. Y las religiones mutan, mutan. Porque ahora, por ejemplo, la religión ya es algo medio así como que New Age, como que un sincretismo, un escléptico. Es una mezcla de todo, todo lo buena onda. Vienen los grandes gurúes, nos hablan. Se pagan 500 dólares para escuchar una hora. Nos enseñan a respirar, nos enseñan a pensar, nos enseñan a todo. Y la gente paga feliz. Pero en la iglesia no vaya a poner poco tu plata porque en la iglesia te quieren quitar toda tu plata nomás, ¿verdad? Y ese tema de la Biblia es puro fanatismo. Yo no tengo la mente cuadrada. Yo tengo una mente amplia, una mente, yo no estoy viviendo limitado a un solo libro. Yo hago lo que quiero y yo soy libre. Y ustedes conocerán todo lo que se escucha. Es el mismo espíritu que operaron aquellos hombres en los que hoy estamos viviendo. Desmeritar la Biblia, desmeritar su mensaje. ¿Por qué desmerita su mensaje? ¿Por qué? Por el mismo motivo que hace dos mil años se desmeritaba, hoy se desmerita. Pablo le dijo a los corintios, que eran los griegos, los pensantes, le dijo a los corintios. Primero Corintios 1.18 le dice, la palabra de la cruz es locura para el que se pierde. Pero para aquel que cree es poder de Dios para la salvación. ¡Gracias por ver el video!